Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, yo soy Miguel Almaguer y pues el día de hoy vamos a hablar de una pregunta que nos hace llegar una niña de sólo tres años, Leonora, quien estaba viendo vídeos sobre música clásica con su padre, y conociendo a los grandes autores, viendo todos los nombres grandes de la música clásica, y se percató de algo que le preguntó a su padre y es la pregunta que llega a nosotros, ¿por qué no hay mujeres compositoras? Y bueno, en la entrada hay que decir que sí hay muchas mujeres compositoras y muy buenas, afortunadamente. Hay una lista bien hecha por Wikipedia, la cual vamos a tener en la descripción del vídeo, que lleva a links de las biografías e incluso de la música de estas mujeres, desde los primeros tiempos de la música hasta nuestros días, para los que quieran explorar y conocer más de lo que han hecho las mujeres en el mundo de la composición, puedan hacerlo con detenimiento. Lo que sí es que si pensamos en nombres, tal vez nos vienen unos cuantos, Clara Schumann, Hildegard von Gidden, que bueno pues fue toda una mujer del renacimiento en la edad media, además de compositora, poetisa, científica, religiosa, mística. Podemos recordar tal vez en tiempos modernos a Sofía Gubaidulina, podemos recordar también a Cécile Chaminade, pero son unos cuantos nombres los que vienen a la mente, muy pocos en comparación de los nombres de compositores varones. Ante esto es un tema complicado que hay que explorar, vamos a intentarlo en este programa, aunque apenas vamos a tocar la superficie de muchos de los temas. De entrada, pues hay que reconocer que el trayecto de la humanidad ha sido como el crecer de una sola persona llena de errores, algunos conscientes, otros inconscientes por voluntad o falta de ella, conocimiento o simplemente ir aprendiendo. Y uno de estos errores es que no todas las personas han tenido las mismas oportunidades alrededor del tiempo. Incluso muchas veces no ha habido oportunidades para el desarrollo idóneo y muchas de estas, pues, han tenido que ver precisamente con la presencia de las mujeres en algunos campos del desarrollo humano. Aún así, hay otros campos dentro de la misma composición donde tal vez podríamos recordar más nombres. Está la canción, únicamente con la canción popular mexicana, podríamos decir, bueno, Leonor Lachina Flores, Gonzalo Velázquez, María Alma, María Greber, podemos ver que se intensifica un poco el nombre, la presencia de nombres femeninos en las listas. No sé, en la música del cine podríamos pensar en Rachel Portman, Anne Dudley, que ganó el Oscar por The Full Monty, o Shirley Walker, la gran compositora Shirley Walker, que probablemente muchos no conocen. Es muy interesante su trabajo. Pero nuevamente, aunque hay algunos nombres ahí, son muchos menos que los hombres y sobre todo muchos menos los que recordamos en comparación con cuántas mujeres estuvieron trabajando en estos campos. Ahora, pues, sigamos adelante con explorar el quizá por qué o algunos de los posibles por qués de esta gran diferencia de presencia. Hablando de las oportunidades, alguna autora historiadora exploraba la posibilidad de que como las mujeres fueron relegadas a las actividades musicales domésticas, sus clases de piano, tocar en las festividades familiares, en los eventos sociales, su composición se abocaba a este tipo de expresiones, a las expresiones cortas e íntimas, y por lo tanto en el mundo de la música clásica, de las grandes sinfonías, de las grandes orquestas, tuvo mucho menos lugar para ser valorado. Me parece una visión bastante interesante, sin embargo, justo tengo algún tiempo pensando alrededor de este tema por una vertiente distinta. Recuerdo alguna entrevista que se le hacía justamente a mi maestro de composición, y yo estaba presente, fue justo después de unos seminarios de composición que él impartió, y le preguntaban, ¿qué diferencia ves entre tus alumnas y tus alumnos de composición? Y él mencionaba que algo que le llamaba mucho la atención del trabajo, es que si bien las alumnas solían presentar composiciones muy complejas, muy detalladas, llenas de cosas increíbles en pequeña escala, sus alumnos compositores eran mucho más descuidados en estas cuestiones, sin embargo sus estructuras solían ser mucho más grandes. Este es un tema que durante mucho tiempo he pensado, y hay una cuestión que todavía es bastante polémica, bastante discutida y complicada para asimilar, y es que no somos los hombres y las mujeres iguales del todo. Y esto es una cosa muy buena. El que no seamos iguales del todo, conste, no tiene que ver con que seamos o no iguales en cuanto a derechos y posibilidades de desarrollo, pero sí evolutivamente hubo momentos en que nuestros cerebros se especializaron a ciertas funciones distintas. También recuerdo de cuando era muy niño haber visto un documental donde se hacía un experimento con laberintos. Entraba un grupo de hombres a un laberinto físico y un grupo de mujeres. Los hombres salían mucho más rápido que las mujeres del laberinto. Se concluía con este experimento que los hombres tenían una disposición mayor al sentido de orientación. Esto es algo que muchos hombres están ambitoreando. Sin embargo, lo más interesante del experimento es que se les permitió al mismo grupo, a los mismos grupos, intentar el laberinto una segunda ocasión. En esta ocasión a los hombres les tomó casi el mismo tiempo que la primera vez salir del laberinto, mientras que las mujeres lo hicieron muchísimo más rápido y salieron antes que el grupo de hombres la segunda ocasión. Quien hizo este estudio analizaba que desde la época antigua, en donde había actividades muy especializadas, el reconocimiento de patrones del alrededor era más importante para las mujeres y el sentido de orientación para viajar era más importante para los hombres. Y había ciertas cualidades que se habían especializado. De estas cuestiones me he puesto a reflexionar en que de la época en que no dábamos iguales derechos a todos, a esta época en la que queremos que haya derechos iguales, pero también que todos seamos iguales alrededor, estamos perdiendo una posibilidad muy interesante que es explorar nuestras diferencias. Y esto me ha llevado a una reflexión que es en el arte, las grandes artes que se manifiestan en su plenitud en una época donde la visión masculina de la construcción social, de cómo hacer las cosas, era predominante. También se le da a la figura del arte una visión principalmente masculina en cómo debe ser construido. Y nos hemos perdido el disfrutar opciones diferentes en cómo construir, en cómo manifestar expresión humana. Creo que hay toda una posibilidad de expresión artística en general y en este caso específicamente en la composición musical que sería interesante explorar y sería interesante conocer de entrada. Eso no quiere decir que las mujeres no sean capaces de componer con los parámetros que fueron aceptados en la sociedad. Simple y sencillamente creo que podríamos tener todo otro código de conceptos a los cuales acercarnos y los cuales disfrutar si nos permitiéramos valorar otras cosas en la música como es ese detalle. Otra cosa interesante es que también hay hombres que componen de esta manera. También ha habido varios compositores que componen obras mucho más detalladas y mucho más pequeñas y casualmente tampoco son los más valorados dentro del mundo de la música clásica. Me vienen dos casos muy particulares a la mente. Edward Krieg, que generalmente compuso miniaturas, aunque se le valora más bien por la obra grande que compuso, la cual le costó muchísimo y tuvo que estar imitando a otros compositores. O Eric Satie, que también era un compositor de miniaturas que utilizaba una estructura no similar a la de todos los demás compositores y que si bien son nombres que recordamos, pues también están relegados a comparación de los otros grandes nombres. Y bien, quiero hablar en específico de tal vez la compositora que más recordamos o de la primera que oímos mencionar en el mundo de la música clásica. Yo recuerdo desde estudiante oír mencionar su nombre como la compositora Clara Vick, a quien todos recordamos por su nombre de casada al tomar el apellido de su esposo Clara Schumann. Ella fue una virtuosa del piano. Hay que recordar que en esta época, como decíamos, había muchas niñas que estudiaban piano y desde temprana edad se destacaban como virtuosas. La gran diferencia de Clara es que toma esto como la carrera a futuro y se desenvuelve en los escenarios dando recitales, al igual que figuras como Franz Liszt. Entonces, desde su época fue muy reverenciada como gran intérprete y una de las pianistas más importantes en Europa en su tiempo. Y estamos hablando del tiempo de los grandes pianistas del virtuosismo romántico. También Clara Schumann hubo una época en la que destacó grandemente como compositora, al igual que muchos prodigios de la composición. Clara Schumann empezó desde niña a componer y tenía, por ejemplo, su concierto para piano ya hecho para su temprana adolescencia. Algo que llama mucho la atención es que cerca de sus 30 años, cuando ya estaba casada con Robert Schumann, uno de los compositores más importantes de la historia, también era admirada como músico por Johann Sprams, otro de los grandes nombres de la composición de toda la historia, Clara Schumann entra en una gran depresión, se considera a sí misma una inútil y deja de componer. Aunque es uno de los nombres que más son mencionados como de las grandes compositoras clásicas y que más recordamos, padeció este gran problema. Y me pregunto al mismo tiempo si no tiene que ver precisamente con las posibilidades de las que hablaba en el segmento anterior y de tener que estar sucumbiendo a parámetros de evaluación diferentes a los parámetros de expresión que hubieran sido los escogidos por ella misma. Me gustaría pensar que los tiempos actuales son muy diferentes en cuanto a que las mujeres puedan tomar las decisiones de vida y de carrera más fácilmente. Obviamente no es así, obviamente todavía tenemos muchas cuestiones que solucionar. Sin embargo me llama la atención que pega en el mundo de la composición mucho más de lo que nos gustaría pensar. De mi círculo cercano de amigos, compañeros, compositores a lo largo de la vida de cerca de 50, tal vez entre 40 y 50 hombres que somos, únicamente dos mujeres se perfilan en este grupo. De los alumnos que he tenido, de 17 alumnos de composición que tengo únicamente, una ha sido mujer. Entonces se me hace un porcentaje muy bajo en cuanto a lo que podría ser si pensáramos que las posibilidades serán exactamente igual para todos. No sé si realmente es menos atractiva la composición en sí para las mujeres porque en áreas similares de hacer un trabajo solitario, creativo, como sería la escritura o tal vez la ilustración, la pintura, el porcentaje de mujeres que conozco realizándose en estas áreas difiere grandemente. No sé si todavía la presión social sea muy grande, si todavía no creamos los medios para que las mujeres se puedan acercar o mi tesis personal de que hace falta brindarle al arte otras posibilidades para apreciar la presencia femenina en el mismo y cambiar esta posibilidad. Pero la realidad que veo al día de hoy es que aún así hay muy pocas compositoras o mujeres ejerciendo la labor de la composición. Una gran muestra de la presencia de las mujeres y de la capacidad sobre la composición de las mujeres es probablemente el nombre Nadia Boulanger. Esta mujer francesa que nace a finales del siglo antepasado y que fuera la principal educadora de composición del siglo XX, muchos de los más trascendentales nombres de la composición fueron sus alumnos. Podemos recordar tal vez a Wojciech Hiller, Walter Piston, Astor Piazzola, Elliot Carter, Philip Glass, incluso John Williams o Quincy Young. Fue una mujer que le transmitió conocimiento de composición a la mayoría de los nombres masculinos que cambiaron el siglo XX. Es interesante notar que entre sus alumnas pues casi no figuran mujeres. Probablemente esto tenga que ver con que ella misma dejó de componer por una gran depresión después de la muerte de su hermana, también compositora, Lili Boulanger. De ambas se pueden encontrar grandes obras. Ella deja de componer después de la muerte. Tal vez sea la razón por la que no tuvo tantas alumnas, pero también vemos que es menor la cantidad de mujeres que figuraron entre las personas que estudiaron con ella, pero ciertamente es una mujer que cambió la música del siglo XX a través de la educación de todos los hombres que hicieron los cambios importantes de la música. Digo, de ahí podemos partir de que la capacidad compositiva es innegable en la presencia de una mujer. Y bueno, para concluir, sea cual sea la razón de esta situación en que vemos menos mujeres y sabemos de menos mujeres en la composición, esperamos que el futuro permita un cambio que sea realmente diferente y que cada vez podamos contar más compositoras e incluso ojalá una persona como Leonora que nos envió esta pregunta sea quien en el futuro esté figurando en los grandes nombres de la composición. No sé si la verdadera razón es meramente social, si es algo más parecido a la tesis que a mí se me ocurría en estos días. Yo no he visto discriminación directamente en el círculo que conozco, no sé si se da en etapas más tempranas, pero ciertamente tenemos que cambiar esto y sobre todo darnos más posibilidades, más opciones para conocer el mundo a través de visiones artísticas, de mujeres, de personas diferentes, entre más posibilidades tengamos en el arte para conocer el mundo, qué es para lo que es, para comunicarnos de las cosas que hay en el mundo, pues más rica va a ser nuestra sociedad. Muchísimas gracias por tu pregunta, Leonora, y pues nos vemos próximamente, síganos en redes sociales, pues está aquí la dirección de Facebook para que nos agreguen rápidamente hasta pronto.